El sol ya se ha ido, la noche se presta para el amor Hoy yo nos jugamos haciéndole honores a la pasión La luz de la luna será nuestra guía en la oscuridad Aún escondidas el cielo y la luna te haré tocar Lo nuestro es la fuerza que puede mover montañas El río salvaje que todo arrastra El puerto seguro al que podemos llegar Lo nuestro es el aire que mi corazón respira Pincel que dibuja nuestra sonrisa El acto que pone en acción al verbo amar Siente como vibra tu cuerpo Al compás de mis besos Recorriendo tu cuerpo de norte a sur Siente el amor en tu alma Y disfruta la magia Que logramos hacer en total plenitud Cuando apago la luz La luz de la luna será nuestra guía en la oscuridad Aún escondidas el cielo y la luna te haré tocar Lo nuestro es la fuerza que puede mover montañas El río salvaje que todo arrastra El puerto seguro al que podemos llegar Lo nuestro es el aire que mi corazón respira Pincel que dibuja nuestra sonrisa El acto que pone en acción al verbo amar Siente como vibra tu cuerpo Al compás de mis besos Recorriendo tu cuerpo de norte a sur Siente el amor en tu alma Y disfruta la magia Que logramos hacer en total plenitud Cuando apago la luz Cuando apago la luz